¿Quién va a ayudar ante el riesgo abrumador y el misterio en cualquier lugar? El Mundo de Krayt es una serie original de Cartoon Network que nos cuenta la vida de Krayt, un niño de color que reside en una ciudad suburbana renombrada a Eccleston en el estado de Marilán, por supuesto ciudad ficticia. En ella, Krayt Williams y sus dos amigos Kelsey y Juan Pablo, viven grandes y concurridas aventuras con el paso de los episodios. Su sinopsis logra ser original y diferente al resto, ya que se nos describe como una utopía o sistema infantil de naturaleza salvaje, en la cual habitan tribus de niños reinando sobre fuertes de árboles y rampas de bicicletas de tierra. Es considerada como una de las series animadas actuales con más espectadores de Cartoon Network, contando con más de tres temporadas que incluyen entre sí más de 106 episodios de una duración aproximada a los 11 minutos, y llevando en la actualidad, más de tres años en emisión. Debido a la óptima petición por la mayoría de ustedes mis espectadores en relación al origen o historia real del mundo de Krayt, el día de hoy estoy por compartírselas. Lo que escucharás a continuación es lo que se rumorea, ha de ser el origen que inspiró ciertamente a la serie animada de Cartoon Network protagonizada por Krayt Williams, historia que, comparte ciertos aspectos con la trama empleada en dicha producción animada. Sea verdadera o una falacia absoluta la historia que te contaré en minutos posteriores, el único y primordial fin de este material, es el de causarte entretenimiento a ti, espectador o espectadora que se encuentra en presencia de este video, se recomienda la más absoluta discreción. La historia de la cual es originada esta serie de animación, proviene de las siguientes vivencias. Existió alguna vez una familia conformada por tres personas, una madre, un padre, y como fruto de ese lindo matrimonio, un pequeño niño. La pareja, era considerada la más romántica de todo el vecindario, y tal y como todas las historias o vivencias del estilo, la familia era la envidia de muchos de sus vecinos, no tan solo por contar con una muy buena economía que, le daba pertenencia de ciertos lujos, viajes, y el obtener todo lo que ellos quisieran, sino además. Era la envidia de sus vecinos por la felicidad con la que día a día, se les veía reflejada aquella familia de tres habitantes, quienes residían en una de las residencias más caras de los Estados Unidos. A pesar de que la familia se encontraba en una muy buena posición económica, eso no los hacía sentirse más que los demás, de hecho eran muy humildes y de hecho, donaban gran suma de sus ingresos a fundaciones dedicadas a la caridad. Su rutina diaria era variable, es decir, día con día realizaban cosas muy diferentes y es por ello que no entraban en la monotonía y a sí mismo, vivían su vida al máximo. Su pequeño hijo a quien renombraron Williams Craig de igual manera era muy feliz, era un chico sumamente estudioso y de buenos comportamientos inmorales, era el más inteligente no sólo de su vecindario, sino el chico con mayor coeficiente intelectual de toda su escuela. Pero tal y como en las películas suele suceder mayoritariamente, no todo en la vida es felicidad, la depresión, problemas familiares e inclusive, problemas económicos, pueden llegar en cualquier momento, y una cosa que los Craigs nunca se imaginaron, eran los eventos que, posteriormente, le sucederían a su tan feliz familia. Los años pasaban. Williams Craig ya contaba con unos 10 años de edad. Todavía era un chico muy inteligente, feliz, agradable y tímido. Pero un día, una devastadora noticia llegaría a los oídos de la familia. Anna Craig, la madre del pequeño, habría sufrido un accidente automovilístico. Resulta que aquel día por la mañana, Anna Craig había ido a llevar a su hijo a la escuela para posteriormente irse a trabajar, cosa que lamentablemente nunca pasó. Ya que de camino a laborar, se toparía con una persona que vendría conduciendo ebria, en muy mal aspecto, y que se toparía de frente con Anna Craig, haciéndola así, sufrir un grave accidente de coches. La ambulancia llegó lo más rápido que pudo al lugar, pero para la desgracia de la familia, Anna pereció antes de llegar al hospital, dejando al pequeño Williams Craig, huérfano de madre. Luego del trágico fallecimiento de la mujer de la familia, la situación económica de estos empeoró hasta más no poder. El padre de Williams, George Craig, estaba siendo consumido por una terrible depresión. Ahogado en alcohol todos los días, George no podía superar el fallecimiento de su tan querida esposa con la cual tenía más de 15 años de matrimonio. La depresión se volvió constante en su rutina diaria y es así, como los Craig luego de meses de la muerte de Anna, quedarían en quiebra total. Tres años después, los aterradores eventos ocurridos, ya habían sido superados en gran parte tanto por George como por el pequeño Williams Craig. George empezó a trabajar de camionero. Todos los días en absoluto a excepción de los fines de semana, no se encontraba en casa. Cuando éste llegaba, no le prestaba ni la más absoluta atención a su pequeño, solo se acostaba en su cuarto, y se ponía por horas y horas a ver televisión. A Craig Williams, le faltaba atención. Quería volver a tener aquella familia con la que antes, era muy feliz, la cual le fue arrebatada por un alcohólico que, lamentablemente, le quitaría la vida a su querida madre. Es por ello que debido a su falta óptima de atención por parte de su padre, debido a que en la mayor parte del tiempo se encontraba recorriendo el país con un camión, Williams Craig empezaría a tener una imaginación sumamente gigante. Él imaginaba que vivía entre la selva amazónica. Era muy peculiar ya que sus reyes o las personas que reinaban en tal lugar que solo existía en su imaginación, eran solo niños, sí, como escuchaste, niños eran los reyes de aquel reino creado gracias a su imaginación. Él decía que tenía unos amigos con los que aventuraba esas agitadas selvas diariamente, estos eran una chica renombrada Kelsay, y Juan Pablo, o como él mayormente solía decirle el gran JP, quienes eran sus mejores amigos. También decía que el lugar donde ellos residían en aquella selva, eran fuertes de árboles parecidos a una casa del árbol, obviamente con una estructura mucho mejor. Es así como Williams Craig, luego de llegar de la escuela y absolutamente todos los días, imaginaba estar en aquel lugar, aquella ciudad ficticia quien él muy queridamente había renombrado, Erkleston. Con el paso de los años George murió, y Williams Craig quedaría solo. Esa experiencia de soledad no le afectó para nada, ya que luego del fallecimiento de su madre es a lo que se había acostumbrado. Williams Craig se convertiría en un gran escritor. Y es así como compartió su historia a través de un libro renombrado, El Mundo de Craig, libro que, nunca saldría al público general debido a que ejecutivos importantes de Cartoon Network, ofrecerían una suma muy alta por la historia que era partícipe de éste. Y es así como Williams Craig, vendió su historia a Cartoon Network para que posteriormente, fuera creada la serie de animación que actualmente es emitida por dicha cadena, de televisión, serie animada renombrada, El Mundo de Craig. Cabe recalcar anticipadamente que este video es realizado con fines de entretenimiento, es por ello que tú decides si tomar la siguiente historia como verídica o de lo contrario, si tomarla como una absoluta falacia, tus opiniones son muy importantes para mí, y me gustaría que las dejaras en la caja de comentarios. Recuerda dejar tu pulgar arriba para que este video sea recomendado, así como también no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, para así tener más motivación y subir videos nuevos todos los días, muchas gracias por el apoyo crack. Les acaba de hablar Mr. Adián, nos vemos, hasta la próxima. Gracias por ver el video.